Como a palo con campo al gol, ya tu sabes la película es de error, comete un error, te llamo babyfuchura con roll, son siete guagua que va molta al mol, al atar el ticket powerball, la perco tic tac, la corta la fanny pack, en error le click, la metiendo me toco mocha, olvídate lo que ni ha hecho, ni te comeme la envía, si ande la botella de champante, vamos allá las de tu plan, la muerte queda cuando nadie espera, cuida huele calzerío, hay un rifiuto, la fleca de escalera, el lucao indica tanto claro afuera, pero tal vez estamos adentro, pues vamos a romperte de adentro pa' fuera, un aplauso a los matones, busca puta por el borde, estoy contando lo efectivo pa' la ruta y pa' la cone, respeten el batón de los batones, estoy por lanche y por aviones, naciones y regiones contando mi...